Es el registro que captó el momento exacto de los últimos momentos de vida de Francisco Martínez Romero. Estaba frente a frente a un carabinero quien, con su arma de servicio, dio muerte al joven malabarista. Amigos y testigos brindaron a Pancho los primeros auxilios para salvarlo, pero las heridas de Vale en su cuerpo terminaron por matarlo, en calles Martínez de Rosas y Pedro de Valdivia. Y todo tras un control de identidad, procedimiento policial que acabó con la vida del joven de 27 años. El carabinero también, y eso es lo que se va a tener que determinar, es precisamente el riesgo y el peligro en el cual se vio afecto en su integridad. Justificación ante el actuar del carabinero. Al no tener el carnet, el policía pidió al malabarista acompañarlo a la unidad policial. Pero aquí comenzó todo. La reacción del joven y el carabinero terminaron en una muerte inesperada. Francisco levantó unos machetes de malabarismo. Acción repelida con dos disparos al suelo. En pocos segundos, el joven se abalanzó hacia el policía, quien disparó cuatro veces a Pancho. Allí cayó al suelo. Cuando yo descubro su pecho para hacer manioblas de reanimación, él todavía respiraba. Lo seguí reanimando, reanimando, reanimando con mucha fuerza, adrenalina, no sé, emoción yo creo, hasta que ya al último control yo ya no le sentí pulso. El joven murió en esa esquina ante la mirada de muchos. Varios registros han permitido hilar los últimos segundos. Ya por la tarde, la brigada de homicidios de la policía de investigaciones hizo diligencias en el lugar y en la unidad policial para reconstituir su muerte. Todo nuestro apoyo, jurídico como corresponde, y por sobre todo también voy a reunir con los funcionarios de institutos de derechos humanos para que establecen la responsabilidad, se haga justicia con esta omisión del Estado, pero especialmente carabineros de Chile. La verdad es que cuando carabineros hacen uso de su arma de fuego es frente a la amenaza inminente de su integridad física o su vida, o la de terceros. Y lo que corresponde, por lo tanto, es que la Fiscalía investigue si es que esas circunstancias concurren en este caso. El policía fue detenido por la PDI y este sábado pasó a control de detención. La Fiscalía solicitó la ampliación de su detención, una petición a la que accedió el tribunal y donde se determinará si será formalizado y por qué delito. Faltan los antecedentes relacionados con la autopsia, pero donde fue dificultoso para la policía de investigaciones poder trabajar en el sitio del suceso por la aglomeración de gente y las reacciones que los mismos tenían. Vamos a acoger parcialmente la solicitud del Ministerio Público y vamos a ampliar el plazo de la detención hasta el día lunes. Si hay una palabra que la familia de Francisco Martínez repite es justicia. A los 15 años comenzó con malabarismo y a los 18 decidió dejar su casa para emprender rumbo y recorrer. Pancho era el más chico y el de que él decidió caminar siempre me dijo, hermano no te preocupes porque esta es la vida que yo elijo. Más que nada justicia, más que nada justicia. Que no se quede como un caso más y que muera ahí porque somos noticias de ahora, pero mañana que va a ser otra cosa. Lo peor de todo es que no es primera vez a Lantoni también le pasó lo mismo, ver que la gente en vez de ayudar se reía o le mentían, le ponían cargos que nunca tuvo. Y es que Francisco era tío del joven quien cayó al río Mapocho desde el puente Pío Nono, otro caso policial ocurrido en octubre de 2020. Nunca conducta agresiva porque el niño no consumía ni cigarro, ni alcohol, ni droga. Él hacía su platita y la cambiaba al frente de la botellería para comprar sus cosas, su comida y todo. Mandarle plata a su mamá en Estados Unidos y todo. Si su madre está allá, entonces no comprendo por qué hicieron eso los carabineros y todos los conocían, todos los conocían. La tarde de este sábado su cuerpo fue retirado por familiares rumbo a Panguipulli para un homenaje y luego a Puente Alto donde será velado. Muerte de Pancho que hoy quedó en manos de la justicia y con un carabinero mientras tanto detenido. ¡Chau! Así que, aquí estamos axiscadro de Racismo ¡Aquí contigo, ilegas de San Dale! ¡Aquí estaba!